Juegares señores, ha tomado las cosas donde misma las dejó en la serie final. Todos recordamos, aunque no de muy grato recuerdo para nosotros, los gigantes, todo lo que hizo en la serie final. Pues este caballero conectó tres cuadrangulares en siete encuentros de la serie final y ayer pues de una vez se fue para la calle, un cuadrangular de tres carreras, conectó cuadrangular de tres carreras en la tercera entrada y remolcó entonces dos más en la cuarta con un sencillo, mientras que Carlos Martínez, el tsunami, ya hablábamos de eso, se la lució ayer también, navegó sin problemas durante cinco entradas para que el equipo de las Águilas Ibaeñas derrotaran cinco a una al equipo de los criollos de Caguas en Puerto Rico en el primer partido de la serie del Caribe que se jugó ayer allá en Mazatlán, México. Este caballero Jorge Luis, las cinco carreras, te decía antes de irnos a la pausa, que ese partido tiene nombre y apellido. Pues ahí está, ese caballero que ven en pantalla, Juan Lagares, cinco carreras para el equipo dominicano, las cinco, remolcada por él. Mencionábamos el cuadrangular en la tercera entrada de tres carreras con un momento donde el equipo estaba perdiendo 1-0 y luego entonces más adelante con un par de cogedores a bordo ahí, con el todo sencillo que produjeron dos carreras más para el equipo de la República Dominicana que finalmente consiguió la primera victoria, cinco carreras por una frente al equipo de los criollos de Caguas de Puerto Rico. ¿Sabe qué es ese equipo de Puerto Rico, Jorge? Ese equipo de los criollos de Caguas fue el mismo equipo que anotó 50 carreras en dos partidos, en dos partidos allá, incluso 30 carreras, señores, en una serie final, en un partido y al otro día pues entonces anotan 20. Increíble lo que hicieron y ayer esos bates se vieron limitados para que usted vea la diferencia, para que usted vea la diferencia de una liga a la otra. No es lo mismo ni ese igual sin restarle mérito a la liga de Puerto Rico que por muchos años ha sido una de las más competitivas del Caribe, pero tal vez el momento donde se pasa por allá no es el más adecuado en estos precisos momentos. Vimos ahí también a Yadier Molina jugar por el equipo de los criollos de Caguas representando a su isla de Puerto Rico, incluso lo vimos pegarle muy fuerte a la pelota en una ocasión, un batazo por el Jardín Central, que si hubiera sido por una de las dos esquinas pues la bola sale del parque, ese estadio tiene 400 pies por el Jardín Central y pues el tipo allá con una gran jugada de Juan Lagares que también no solamente con el bate se está viendo de una manera, señores, contundente sino también con su defensa, lo que puede hacer este caballero con el guante. Estamos hablando de un grandes ligas, eso no nos debe sorprender, pero sin duda alguna que estamos frente a un tremendo jugador que sin duda alguna está en su momento y está en su temporada con el equipo de las Águilas y ahora también con el equipo de República Dominicana. Pero vamos a repetir el gráfico, señor director, la victoria del equipo dominicano 5 a 1 frente al conjunto de Puerto Rico, ahí está la pizarra final auspiciada por el Banco Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Banreservas, la victoria para el equipo de República Dominicana que pone su récord en una victoria, cero derrotas. La primera ronda es un poquito más fácil de clasificar porque estamos hablando, bueno, clasifican 4 de 6. Digamos que usted jugando para 500 usted se puede meter y eso es, bueno, jugando para 500 no porque son 5 partidos, pero con por lo menos 3 victorias usted clasifica de una forma casi segura, una segunda ronda donde vienen entonces los juegos de muerte súbita. El equipo dominicano va a estar metido ahí, de eso no tenemos dudas, de que va a estar metido en una segunda ronda y en la serie final. De eso usted no puede estar completamente seguro por ese conjunto de jugadores que se ha conformado y no solamente la ofensiva sino también del picheo donde vamos a conversar un poquito más de eso en lo adelante con respecto al equipo de la República Dominicana. Vámonos entonces con el resumen de ese partido. Vámonos con ese resumen de ese partido con nuestro compañero Junior Matríguez desde allá mismo, desde el estadio, allá en Mazatlán, México. Vamos a ver entonces todo lo que aconteció en ese encuentro de pelota. Termina el primer partido para la República Dominicana y en este posjuego para la transmisión oficial de nuestro país sencillamente destacar la buena labor monticular de Carlos del Tsunami Martínez por tercer juego consecutivo y eso incluye uno de la semifinal contra el equipo de los Doros del Este, otro contra los Gigantes del Cibao en el partido número 5 de la serie final y hoy en el primero de la serie del Caribe para República Dominicana, cinco entradas, dos tercios. Así mismo una carrera pero ponchó a siete bateadores el Tsunami Martínez que dijo claramente después del partido en la conferencia de prensa que busca regresar en uno de los puestos de abridores del equipo de los Cardenales de San Luis. Hoy enfrentó a su compañero querido, a una de las personas que más admira. Así lo expresó el propio Carlos cuando hablaba de Yadier Molina quien de hecho estuvo representando a Puerto Rico aún sin haber firmado su contrato en las grandes ligas. Otros que se destacaron al igual que Carlos lo hizo con la pelota en la mano como lanzador fue con el bate, lo hizo Juan Lagares quien remolcó las cinco vueltas del equipo dominicano producto de un cuadrangular sobre todo que abrió el encuentro y le dio la ventaja por primera vez al equipo de República Dominicana además de lo bien que estuvo con los demás turnos remolcando cinco vueltas, las cinco de la República Dominicana. Lo tomó en el mismo lugar donde lo había dejado en la serie final, el caliente, el más valioso de esa etapa. Me refiero al nativo de Constanza, Juan Lagares, que también busca regresar al mejor béisbol del mundo pero regresar con una posición, tratar de pelear un puesto en uno de los equipos de las mayores. Robinson Cano que bien se vio, no solamente con la parte ofensiva, lo de Robinson mucha gente dudaba si podía jugar defensa y lo hizo de maravilla, mucha gente encantado aquí en el estadio Teodoro Mariscal donde se va a permitir o donde se ha permitido la presencia de un 40% de la afición, de la capacidad de este moderno estadio que tiene unas 16.400 butacas disponibles para todos los mexicanos y en este caso para todos los fanáticos en la serie del Caribe. Ronald Guzmán debutando en este tipo de eventos, un imparable en su segundo turno. Se espera que mañana sea el primera base defensivamente y que Ravelo sea el bateador designado. Así también se lució Jonathan Villar y por supuesto Melkis Cabrera. Todo el equipo hizo un gran trabajo. Ya ustedes vieron defensivamente a Junior Lake, a Johan Camargo, Francisco Peña, que aunque no tuvo su mejor juego a la ofensiva, por cierto, siempre un receptor inteligente, salvando momentos, salvando jugadas como esa del primer episodio que pudo haber sido peor si él no hubiese hecho esa asistencia. El dirigente Félix Fermín que busca su cuarto título en seis series del Caribe, esta es la sexta y le ha ido muy bien jugando en México. Tiene una de sus tres series ganadas en este territorio azteca, dos también en Puerto Rico. Decía después de la conferencia que todavía no sabe cuál será la alineación de mañana porque tiene un grupo de jugadores que está listo para salir al terreno y con la oportunidad de jugar pelota. Llegó el Jumbo Díaz aquí a México y estará disponible para mañana en ese bullpen del equipo de República Dominicana. Antes de despedir, debo señalar que Fermín solamente necesitó cuatro lanzadores después de la actuación de Martínez, que le dio cinco y dos tercios, Luis Castillo con una entrada y un tercio también, Wilfrin Obispo y finalmente el cerrador, que posiblemente sea el hombre que va a utilizar todo el camino, en ese rol Fernando Abad. No hay salvamento por la diferencia de cuatro carreras, pero sí pudo terminar el juego de la manera correcta, de la manera perfecta. Salvando no, pero sí cerrando de manera correcta para tener una victoria ya, una muy importante. Me despido invitándoles para mañana. Dominicana-México, el plato fuerte, tarde en la noche, el último juego de la jornada en nuestra transmisión oficial para la República Dominicana. Adelante, compañeros, y recuerden que mañana va el hombre de las cinco letras, de las siete letras, como usted quiera, porque ahora está con las águilas César Valdés. Muy bien, ahí estuvo Junior Mantrillez, señores, con el resumen de ese primer partido de la República Dominicana y dijo varias cosas importantes, entre ellas, la integración de Jumbo Díaz, ya para el partido de hoy, ustedes saben que Jumbo no pudo hacer el viaje con el equipo, ya que tenía unas situaciones relacionadas a su salud y el COVID-19. Gracias a Dios dio negativo a la última prueba que se realizó, a las últimas dos, y por eso, pues ya entonces hizo el viaje en el día de ayer y estará desde el día de hoy reforzando ese bullpen del equipo de la República Dominicana y que a propósito, como decía Junior, se vio de una manera intransitable en la jornada de ayer. Luego de la salida de Carlos Martínez, el tsunami, pues luego de ahí el equipo dominicano no permitió absolutamente nada. Solamente una carrera le realizaron a Carlos Martínez y el relevo del equipo dominicano, pues no permitió absolutamente nada. Buena noticia para los dominicanos, la llegada de Jumbo, como también otros jugadores.